Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer, estamos realmente muy entusiasmados de compartir el aporte de muchos centros de la red global de MIT. Vamos a hablar de la cadena de suministro basada en inteligencia artificial. Voy a mostrar mi pantalla para que podamos contarles un poco más sobre esto. Espero que puedan ver mis diapositivas. ¿Pueden? Muy bien, gracias. Hoy nuevamente tenemos un fantástico grupo de panelistas. Hoy vamos a hablar de las últimas investigaciones sobre el uso de inteligencia artificial en la gestión de la cadena de suministro. Bueno, queríamos enfatizar que hay aplicaciones, aplicativos que son una realidad hoy en día en las operaciones de la cadena de suministro. Quiero presentarles a los panelistas que vamos a tener hoy. Vamos a comenzar con Yacel Costa. Yacel Costa es ingeniero industrial de la Universidad de Matandreo. y tiene un doctorado de una prestigiosa institución alemana. No puedo pronunciar el nombre. Sus intereses en cuanto a la investigación con una variedad de tópicos, el diseño de cadenas de suministro, operaciones sostenibles, vehículos verdes, etcétera. También es director del Centro Logístico de Zaragoza. Es el primer centro que creó lo que es el núcleo del centro de la red de MIT. Siguiente panelista, a ver si lo pronunció bien, es Jelle Kajit. Es profesorado junta del Centro de Gestión de Logística y Cadena de Suministro de la Universidad de Luxemburgo. Se concentra en su investigación, la optimización. Explíquese específicamente en la distribución de recursos. Es muy interesante. Tiene un doctorado en la Universidad Politécnica de Lausanne. Me presento también. Yo soy María Jesús Sáenz. Soy directora del Laboratorio de Transformación Digital de Cadena de Suministro de MIT. También directora ejecutiva del programa de maestría para gestión de cadenas de suministro de MIT. He estado trabajando en redes a nivel global desde el 2003. Estuve en el centro también de Zaragoza. Entonces, conozco muy bien esta red a escala global y estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo con la cadena de suministro. Antes de comenzar, permítanme decirles qué es lo que es esta red scale de MIT global. Somos una serie de centros de todo el mundo, aquí en Zaragoza, en Luxemburgo. Tenemos un centro en China también. Tenemos CNI de Colombia. Es una red de universidades e instituciones en toda Latinoamérica. Acá tenemos algunas cifras. Tenemos más de 10 programas educativos, maestrías, certificados, más de 80 investigadores y profesores de todo el mundo trabajando en la variedad de tópicos. Todos trabajando en logísticas y cadenas de suministro. Nuestra característica principal es que todos nosotros hacemos investigación aplicada. Queremos compartir con ustedes el futuro de la cadena de suministro. Por eso es que trabajamos con más de 150 alianzas corporativas. Todos los años tenemos más de 200 estudiantes y tenemos un grupo de exalumnos, de más de mil exalumnos en todo el mundo, que vienen a MIT todos los años aquí en enero. Antes de comenzar, quería enfatizar que tenemos muchos diferentes eventos. El día de hoy tendremos al doctor Christopher Mejía hablando del diseño de cadenas de suministro social y como para asistir, por ejemplo, a comunidades. Comunidades, pero vamos primero, también tenemos el centro de eventos de CTL, tenemos el evento anual de CTL. Por favor, vayan, regístrense. Y vamos a compartir estas ideas con todos ustedes, compartir retos y oportunidades. Tenemos una hora, necesitamos seguir el reloj de cerca. Esta es la dinámica de este panel. Tenemos breves presentaciones, luego vamos a tener tres estudios de caso. Queremos que sea muy accionable, muy orientado a la acción. Y queremos hablar de cómo Dell está liderando la cadena de suministro, utilizando inteligencia artificial, en una cantidad de tópicos, especialmente en la planificación, de punta a punta. Luego tendremos al doctor Jassel Costa, del Centro Logístico de Zaragoza, que va a hablar de la inteligencia artificial bioinspirada, la organización de las rutas de suministro de Samsonite. El tercer estudio de caso es de Yal Koshigit, en cuanto a las decisiones basadas en datos, con inteligencia artificial, eficiencia y interpretabilidad. Son dos palabras claves. Y luego tendremos una conversación del panel con el público. Bueno, ustedes vamos a tener sus preguntas. Por favor pongan sus preguntas, preguntas y respuestas en el chat. Vamos a verlas para traer las preguntas a los panelistas. Tendremos en los últimos 25 minutos. Queremos tener tiempo para tener una conversación con ustedes. Y por eso ustedes tratan de hacer breves las presentaciones. Comencemos. Hace unos años aquí en CTL, en MIT, unos 60 investigadores. Nos sentamos con unas dos horas para hablar de lo que es la inteligencia artificial, qué es lo que entendemos por inteligencia artificial. Y lo bonito de esto es que no nos pudimos poner de acuerdo, no hubo ningún consenso, no hubo una definición de inteligencia artificial. Y esto se entiende, porque primero, inteligencia artificial puede ser entendida como una aspiración. Es lo que puede ser. Es importante que cualquier aplicación de inteligencia artificial que hagamos, queremos definir por adelantado qué es lo que interpretamos. Y es por eso que decidimos ver qué tipo de definición de inteligencia artificial, qué tipo de punto focal ponemos en estas tres aplicaciones que les vamos a mostrar. Y esto podría ser, bueno, ver cuál es el entendimiento que tenemos de inteligencia artificial para el webinario de hoy. Seguro que tienen otras definiciones, pero está bien. No queremos traer una definición, porque esta aplicación está amplia. Zoom me está ayudando con esto, perdón. Esto es fantástico. Entonces se necesitan una sola definición amplia. Y ese es el propósito de este webinario. Podemos definir la habilidad de una máquina, un algoritmo, una tecnología para realizar funciones cognitivas asociadas con la mente humana, tales como percibir, aprender. Y enfatizamos aprender porque los tres vamos a enfatizar como inteligencia artificial está ayudándonos a aprender. cómo nuestra organización está aplicando, cómo interactuar con el entorno, resolver problemas e integrar productos. Quiero ser breve para tener un webinario muy ágil. Comencemos con lo que entendemos por transformación de la cadena de suministro, transformación digital de una cadena de suministro basada en inteligencia artificial. Esto es mucho más complejo, es simplemente renovar la tecnología o un algoritmo o traducir procesos, algoritmos. Es mucho más que esto. Y luego vamos a ver el caso del Dell. Comencemos. Esta es la definición. Aquí en el laboratorio de transformación digital de cadena de suministro, estamos utilizando especialmente esta transformación. La aplicación de IA como tecnología, puede ser algoritmos, puede ser robots o robots basados en algoritmos. Y utilizamos los datos para transicionar a esto, a la cadena de suministro. Si tuviera que usar palabras clave, bueno, valor, el valor es algo que nos puede ayudar a la inteligencia artificial a descubrir. Y luego, las cadenas de suministro de fin a fin, punto a punto, end to end. Lo que hemos observado en estas compañías es que hay diferentes retos y dificultades para aplicar inteligencia artificial. En particular, cuando es end to end, es mucho más complejo. Y primero, observamos el reto del efecto Frankenstein. O sea, tenemos diferentes componentes de IA. Típicamente, por ejemplo, en la entrega, en el pronosticar, y son partes aisladas o que hay que pulir y pulir hasta poder tener una visión más coherente de inteligencia artificial. Y esto es un proyecto largo, no es algo que ocurre en meses. Les voy a decir lo que está haciendo Dell en esto. Dell trabaja con este tipo de enfoque. Lo han hecho por ya cinco años, han estado trabajando con esta visión. No solamente el efecto Frankenstein, pero están otros problemas. Está el tecnocentrismo, que es cuando una compañía se concentra demasiado en la tecnología. Todo basado en la tecnología. Producamos la manera de optimizar mis costos, entregas. Porque la idea es, bueno, basada en el último mes. Y eso está mal. Porque la última milla, perdón. ¿Cómo queremos hacerlo? Si he equivocado, queremos ver cómo hacerlo. Tenemos esta visión futura. Un algoritmo de visión futura, en vez de simplemente traducir lo que están haciendo en este momento. Entonces, la tecnología puede ser más eficiente. Pero el punto focal no es tecnología. Sino cómo ver este proyecto o proceso de entrega de la última milla. Y cómo me puede ayudar la AI en la tecnología. Es una visión completamente diferente. Y también la escalabilidad. La falta de escalabilidad. Las compañías ahora están haciendo prototipos de aplicación de inteligencia artificial. Pero típicamente esto ha pasado con gente muy motivada. Con datos muy limpios, muy disponibles y granulares. Pero cuando vamos a la realidad, todos estos componentes no son tan fáciles de conseguir. Y por eso es que es importante que las compañías tengan la capacidad de llevar a escala, de poder hacer prototipos, luego llevar el prototipo a escala, a más regiones, a más procesos, a más SKUs. Entonces, la falta de escalabilidad es un problema. Y lo hemos visto en las compañías más éxitos, especialmente con inteligencia artificial. Están cómodos explorando y llevando esto a escala. Luego, hablemos de Dell. Dell, y estaban trabajando, comentaron con la transformación digital de la cadena de suministro. En el 2017, se preguntaron qué podía hacer la tecnología por ellos. Y descubrieron que deberían concentrarse en su visión, en su estrategia y en sus expectativas de desempeño. Y desarrollaron estas cinco experiencias. Concentremos en esta. Asumir el compromiso correcto. Déjenme explicar cómo desplegaron inteligencia artificial y cómo conectar liderazgo, visión, estrategia, con el desempeño de las plataformas como puntos anclas para poder llevar a escala a inteligencia artificial. Y esa es la idea. Asumir el compromiso correcto, que era en este momento poner el compromiso como la estrella del norte, en esta visión. Cuando tenemos un cliente, por ejemplo, 100 laptops para un minorista, podemos entregarlas en cuatro días. Bueno, esto es un compromiso que se establece por adelantado. Luego pueden monitorear el compromiso. Y después, del hecho de hacerlo, pueden ver, monitorear qué es lo que está pasando. Pueden estar mirando al futuro, analizando con inteligencia. Por ejemplo, el análisis de causa raíz. Esto se hace antes del pedido, antes de la orden, durante la orden y después del orden o pedido. Especialmente ver cuál es el desempeño aspirado de este compromiso. Esto es muy, muy, muy potente. Inteligencia artificial, esto es, como se ve, es muy interesante cómo miden el desempeño, tanto de la compañía, cómo está impactando inteligencia artificial en el negocio. Y segundo, cómo esto está llevando a escala, cómo está expandiendo el alcance y efecto de inteligencia artificial. Primero, identificación de valor. En este caso, compromiso. Es la estrella del norte, la meta. La expectativa de valor es el compromiso, que es medir y cuantificar el compromiso con inteligencia artificial. También querían cuantificar este compromiso con indicadores clave de desempeño, KPIs en inglés. Y querían desarrollar este KPI de punto a punto, de extremo a extremo o en to end. Este es la logística. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que quedan por debajo del compromiso esperado? El compromiso asumido. Esto es de extremo a extremo, entonces despliegan los diferentes componentes del pedido mientras lo preparan, pero también por adelantado y también mirando hacia adelante, mirando a futuro. Entonces, esta es la manera en que cuantifican el valor. Un KPI que es un índice de orden perfecto, perfect order index. Ahora, porque lo que se hace es dividirlo en varios componentes. Creación de valor. Los indicadores de aprendizaje clave, KLI. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Cómo están activando estos grupos? Recuerden que la inteligencia artificial aprende. Entonces, esto es el KLI que es importante. El delta entre el índice de orden perfecta y el NPS. Si tuvieron un problema con el problema de logística o una demora, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Entonces, el POI que disminuye, debería desencadenar una demora de causa, ¿por qué ocurrió? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Y tienen que monetizarlo, por supuesto, es importante. Y tenemos el mapa de dinero por la inteligencia artificial. ¿Dónde fue? ¿Cuáles son los diferentes impactos del índice de orden perfecta? ¿Estamos cambiando el compromiso? ¿Cómo puede cambiar el uso de dinero o los puestos? ¿Estamos mejorando? ¿Cómo estamos ahorrando? Y la apropiación del valor. Es muy importante. Estamos hablando de cadena de valor. ¿Cómo incentivamos a las partes interesadas? Por ejemplo, a los proveedores o el proveedor de logística, que está siempre a tiempo, como se espera, porque monitoreamos su contribución al POI, ¿cómo lo incentivamos para que se atenga el compromiso? ¿Cómo hacemos este loop? La inteligencia artificial está presente en varias facetas aquí. Está presente antes de asumir el compromiso, porque predecimos las capacidades durante el compromiso, porque estamos ejecutando en tiempo real las acciones prescriptivas podemos tomar y también después de la orden podemos ver cuáles son los escenarios. Todas estas capacidades de predicción, por ejemplo, pronosticar demanda o el tiempo de demora o lead time y también otras capacidades de monitoreo de resiliencia. Pensando hacia adelante. Con esto concluyo. Les dije que queríamos ser rápidos dinámicos, queríamos asegurarnos de que ustedes se mantengan interesados. Ahora, el doctor Yacel Costa pasa a la segunda presentación, segundo caso. ¿Listo? Sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, María. Estoy tan feliz de estar acá, estar junto con ustedes. He estado aprendiendo muchísimo de tu presentación y tengo otra definición de la inteligencia artificial. No es ciencia ficción. Me gusta la idea de aprender y podemos decir que la inteligencia artificial la aprende continuamente de las diferentes fuentes. Así que es aprendizaje creativo, por así decir. Y este es el punto exacto de mi presentación en el día de hoy, pero en un contexto muy aplicado. Así que cuando uno chequea a veces la diferencia de las propuestas basadas en la inteligencia artificial es cosas que tenemos que entender. Todo tiene que ver con el descubrimiento y hay muy pocas aplicaciones en el contexto de la optimización, como por ejemplo en los sistemas tradicionales de comprender solucionar problemas. Así, con este aprendizaje, como he mencionado, tenemos que hablar de la inspiración natural. Nosotros, en general, tenemos que tener conocimiento creativo. Y para este conocimiento creativo estamos utilizando esto para entender. Por supuesto, hay diferentes industrias. Estamos, en este caso, hablando de la industria de la fabricación. Tenemos una industria farmacéutica, diferentes tipos de sectores. Así que de esto tenemos muchísimos contextos de aplicación. Y el campo de conocimiento cubre, por ejemplo, el más conocido es el de las redes neurológicas que están relacionadas con las cadenas biológicas de bioelectricidad que fluyen por el cerebro. Y tenemos que entender cuál es el resultado mejor, considerando lo que va ingresando, lo que va entrando. Así que tenemos que comparar con el análisis de regresión y con los algoritmos tradicionales. Y podríamos decir que las aplicaciones más efectivas para la inteligencia artificial son todas con inspiración natural. Y en muchos de los casos, cuando hablamos, por ejemplo, de JAD-GPT, estamos hablando del algoritmo que respalda el chat GPT. Y estamos hablando de redes neurológicas enormes, con miles de millones en la base de conocimiento. Así que esa es una base de aplicación para la inteligencia artificial y particularmente para inspirar las propuestas de algoritmos. Pero esto no es todo. Hay muchísimos otros contextos de aplicación en el que podemos ver las diferentes fuentes de inspiración natural. Esto es algo muy bien conocido, por ejemplo, por ejemplo, el algoritmo evolutivo, especialmente el primer algoritmo genético que inspiró la evolución de las especies con los individuos más adaptativos que fueron los que prevalecieron. En nuestro caso ya no es más individual. Si fuéramos a poner esto en el contexto de logística, por ejemplo, esto se podría ver como una distribución de problemas en el cual nosotros, no sé, tomamos dos soluciones diferentes y luego a lo largo de estas soluciones las integramos para tratar de encontrar una tercera solución más adaptativa en este contexto para dejar una cierta distancia. Así que para este caso en particular, tenemos padres que tienen, por ejemplo, tenemos cuatro vehículos. Ese es el tamaño de la flotilla. En este lado tenemos tres. Y luego tenemos una solución adaptativa mejor que tiene tiempo de viaje más corto o mejor. Entonces tenemos que tener el tamaño de la flotilla que se adapte a esto, que serían tres en este caso. Este es otro tipo de situación. Esto es algo que se conoce muy bien, inspirado por la conducta de las hormigas, que están constantemente encontrando el camino más corto entre su nido y la fuente de alimentos. Y también la inteligencia artificial, en este caso, nos revela una característica muy interesante, que es la inteligencia de todo el grupo. Eso básicamente nos dice, no importa si es una hormiga artificial o una hormiga real. Esto es aleatorio, es una selección aleatoria del camino a seguir. Así que vemos claramente que el camino más corto es este. Así que una vez que estas hormigas se dan cuenta o aleatoriamente eligen este camino más corto, esto deja este rastro de ferormonas, que es el que luego siguen las otras hormigas, porque, bueno, las ferormonas son las que, de alguna manera, guían a los demás. Así que este tipo de inteligencia colectiva o inteligencia del grupo es lo que ayuda a resolver los problemas de transporte también. Así que en este caso, por ejemplo, de acuerdo a esta matriz acá, por supuesto, si tenemos múltiples hormigas que están saliendo de diferentes celdas aquí, siguiendo los pasos, entonces tenemos que explorar el área más grande con el espacio de la solución. Esto es la manera en que nosotros describimos tradicionalmente los problemas de transporte y para asignar los recursos, como decía María anteriormente, para poder pronosticar cuáles van a ser los problemas, para descubrir cuáles van a ser los problemas. En este caso, por ejemplo, el problema era en Chile, en Santiago de Chile en particular. Este problema era acerca del proceso de entregas diario en el cual teníamos 350 clientes distribuidos geográficamente por todo Santiago. Teníamos, o sea, nos contrataron básicamente para hacer las entregas en este contexto y cobraban de acuerdo al tamaño de la flotilla y tenían una flotilla de vehículos homogénea. Tradicionalmente es lo que se llama vehículos con diferentes capacidades y era muy difícil. ¿Y por qué era muy difícil? Es porque cuando hicieron el contrato con el cliente, el cliente enfatizó que una de las dificultades más grandes en este problema era el problema de las ventanas de tiempo cuando se podían hacer las entregas. Así que tenemos estas ventanas que realmente limitan el proceso de optimización. Y a veces, cuando uno tiene las horas pico durante el día, los clientes que uno piensa que no tendrían problemas pueden llegar a tener problemas con la estructura dinámica, lo que se llama, por ejemplo, el problema dinámico con el cual el cliente aparece o desaparece y tiene que ver con la estructura del problema. Y en este caso, lo que hicimos fue hacer un análisis del proceso. Definitivamente, esto lleva muchísimo tiempo, no solamente tiempo razonable, pero tomar las decisiones operativas. Así que eso es básicamente la idea. Ese es el problema y había definitivamente penalidades cuando las entregas se hacían tarde. Eso, por supuesto, significa que hubo demoras durante el día. Así que estábamos hablando de un problema que, de hecho, no se considera un problema de pequeña escala en el campo de PRP. más de 50 nódulos o más de 50 clientes para los cuales uno entrega a alguien. Esto, entonces, se considera como un problema de complejidad alta ya. Así que esto es un día, un día de entregas, como les mencioné, en 3PL y del tamaño de la flotilla y otros factores. Pero esto, para el negocio, ¿cómo toman las decisiones? Ellos tomaron ocho camiones para completar esa ronda. Pero cuando nosotros utilizamos el programa de optimización basado en la inteligencia artificial, basándonos en el tamaño de la flotilla, la reducimos al 50%. También hay, por supuesto, una reducción del costo total del transporte, más o menos 38% de reducción de costos. Así que antes de que se me acabe el tiempo, esto es un resumen de más días de planear el camino a seguir. Y en 10 días pudimos, de hecho, hacer un ahorro de más o menos el 24% con la medición de los costos. No tengo tiempo de decirles exactamente cómo hicimos esto, pero una reducción importante del tamaño de la flotilla también. Y una de las reducciones más importantes fue que comparado con los métodos exactos para encontrar la solución óptima pudimos reducir, por supuesto, el tiempo de computación comparado aún con el tiempo tradicional que estaban utilizando para programar los vehículos. También una reducción importante en esa área. Así que esto es un ejemplo de cómo estos métodos se pueden aplicar, pero un problema muy frecuente en el contexto logístico, que es, por ejemplo, en este caso, el problema del transporte y las entregas. Así que espero que les interese y le vamos a pasar la palabra a mi querida colega. Gracias. Gracias. Gracias, Yacel. Gracias, Yacel. ¿Ven mis diapositivas? Sí. Hola a todos. Voy a hablar de la interconexión entre eficiencia e interpretabilidad cuando se consideran las decisiones o se hacen datos con inteligencia artificial. Hay un intercambio que se entre las decisiones para eficiencia e interpretabilidad. Les voy a mostrar que se puede lograr al mismo tiempo la eficiencia y la interpretabilidad. Hablando de un proyecto reciente que no está directamente ligado a logística o cadena suministro, sino es un problema de distribución de recursos. Y mi argumento es que se puede abordar de manera, de misma manera una solución basada en datos con otros problemas de recursos y distribución de capacidades, incluso lo que surgen en cadena suministro y en logística. Cuando hablamos de decisiones basadas en datos con inteligencia artificial, pueden ser interpretables y eficientes. Típicamente, esto involucra minimizar los fallos y minimizar los costos. Y para enfatizar, interpretabilidad es simplemente de entender los modelos es importante entender también la explicación y explicar las decisiones tomadas. Esto hace que la implementación sea más fácil para nosotros. en mis interacciones con profesiones de diferentes campos, incluyendo atención sanitaria, logística, energía, este deseo de interpretabilidad surge como un tema común. No quieren que las decisiones se tomen en una caja negra, quieren entender el proceso de tomar decisiones. Además, de permitir la confianza de interpretabilidad es importante para la colaboración entre el ser humano y la máquina porque es más seguro, se puede argumentar, las decisiones tomadas únicamente por la máquina. Los humanos, si los humanos pueden entender las decisiones, pueden hacer los ajustes necesarios. Ahora, la eficiencia es entendible, pero la interpretabilidad crea problemas. Por ejemplo, sabrán que hay muchas demandas judiciales de instituciones y firmas legales y bancos en Estados Unidos que han presentado sus problemas, sus inquietudes por la posibilidad de que inteligencia artificial discrimine a la gente en cuanto a cuestiones protegidas como raza. Entonces, hay simplemente un compromiso a asumir entre eficiencia e interpretabilidad de las decisiones de inteligencia artificial. Cuanto más avanzado el modelo, tiende a ofrecer mejores decisiones, pero por otro lado, los modelos más avanzados y sus decisiones, por ejemplo, podríamos considerar modelos tales como fomentar el gradiente y las redes neurales para la pronosticación, pero estos son menos interpretables comparados con otros modelos como la regresión lineal o árboles de decisión. Me voy a concentrar en lo que queda en mi charla sobre un modelo que concentra en las políticas de aprendizaje para distribuir recursos de vivienda en gente que no tiene techo en la ciudad de Los Ángeles. El proyecto que voy a hablar no está directamente ligado a cadenas de suministro o logística, pero mi argumento es que esta solución, este abordaje de la solución puede ser aplicado a otros problemas de distribución de recursos de incapacidad y estamos implementando una solución basada en datos similar para, por ejemplo, fletes. Ahora, el objetivo es aprender cuáles son las políticas óptimas para la distribución de recursos de vivienda escasos en Los Ángeles hay más de 75.000 personas sin vivienda. La disponibilidad de recursos o de habilidades de vivienda para apoyar a esta gente es extremadamente limitada. Se usa una herramienta para decir cómo priorizar a la gente para esto cuando una persona busca vivienda esta persona completó una encuesta con preguntas sobre cuánto tiempo ha vivido en una vivienda estable esto ayuda a crear un puntaje para cada persona y a tomar decisiones para la priorización. Desafortunadamente con el sistema actual esto no está conectado a las limitaciones de capacidad nuestro objetivo en este proyecto es utilizar los datos que ya existen específicamente los datos del sistema de gestión de información sobre gente sin vivienda en Los Ángeles para aprender cuáles son las políticas óptimas para distribuir en línea estos recursos escasos de vivienda para la gente sin techo maximizando los resultados y específicamente maximizando la gente que sale de esta situación de falta de vivienda y considerando las limitaciones de capacidad y la equidad en cuanto a las características protegidas como raza proponemos una simple fila o Q esta establece diferentes filas para cada uno de los tipos de recursos de vivienda cuando una persona llega al sistema en un subside de estos centros esta política la asignan al individuo a una fila para el recurso que maximiza la posibilidad de que reciban este recurso se optimiza podemos utilizar un modelo métrico para estimar estas probabilidades por ejemplo regresión logística por ejemplo para estimar la capacidad por ejemplo y para mantener esta noción de equidad también de justicia podemos ajustar el costo de oportunidad para diferentes grupos bajando el costo por ejemplo para grupos minoritarios esto es óptimo en el largo plazo y quiere decir que más gente llega al sistema no participa en el sistema nos voy a mostrar estos datos esta gráfica muestra la proporción de la población con un resultado positivo específicamente la proporción que deja esta situación de falta de vivienda considerando las distribuciones históricas y bajo nuestra propuesta de políticas ya tenemos los resultados con los grupos prioritarios minoritarios queremos que sea más alto tan como en los grupos raciales mayoritarios en este caso en este caso consideramos los afroamericanos hispanos pero pueden ver que bajo nuestra política propuesta los resultados para casi todos los grupos comparado con la distribución histórica mejora y esto resulta en más de 300 personas más que pueden conseguir vivienda en un año dado bajo estos datos si están interesados en este estudio quieren compartir este estudio el código QR lo lleva a este estudio si les interesa los insto a que escuchen la grabación de esto que está en la página de les he presentado un abordaje a la solución basado en datos para distribución de recursos que es eficiente e interpretable aun cuando el problema de distribución de viviendas no está asociado directamente con cadena de suministro y logística este abordaje se puede aplicar a otros problemas de capacidad de recursos y distribución de recursos esto está inspirado por por ejemplo las prácticas de Netflix como mencioné antes se ha colaborado con la ACL y estamos estableciendo un sistema similar por ejemplo si hablamos de adquisiciones procuración o selección de proveedores y si queremos por ejemplo que todos los servicios provengan de proveedores verdes ecológicos este es el final de mi charla muchas gracias muchísimas gracias ha sido fantástico como buenos logísticos estamos exactamente a tiempo que es lo que les prometimos tenemos cantidades de preguntas así que voy a tratar de hacer las preguntas una a una tratamos por favor de responder rápidamente así podemos cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles y eso es parte de la idea del webinario así que doctor Costa de Sanita Rey recomienda la optimización de la colonia y los códigos de Python que se usaron en MIT hace algunos años muchísimas gracias hay algunos de estos nuevos o bueno para simplificar para ahorrar tiempo no presenté todo acá o el progreso que hemos hecho pero nosotros hemos propuesto otras variables en las que exploramos más áreas en el espacio de las soluciones o sea para simplificar lo que tenemos todas las variables que hemos repasado ver cuáles son las variables en el espacio de las soluciones para dar mejor calidad de soluciones porque alguien estaba preguntando si podemos mejorar el C-Plex por supuesto no necesariamente mejoramos el C-Plex estos XXX pero estuvo muy cerca de llegar al óptimo absoluto los tiempos que se computaron eran prácticamente los mismos así que ha habido muchísima mejoría desde esa época muchísimas gracias por la pregunta me alegro que recuerden mi charla en MIT también nos preguntan ¿cómo podemos hacer para prevenir los datos de la inteligencia artificial que sean por ejemplo datos dañados por ejemplo un feedback loop puedo responder esto básicamente hay muchísimas matrices en el aprendizaje de la inteligencia artificial que tienen que ver con los malos datos con el ruido para identificar las soluciones en contra de este tipo de datos ruidosos o los malos datos uno de los métodos que podemos usar son regularización o optimización o optimización o optimización robusta hay métodos hay métodos disponibles para prevenir este tipo de problemas yo creo que es difícil decidir qué es lo que es ruidoso qué es lo que es malo cuáles son los datos malos hay hay clasificaciones para decidir pero básicamente uno puede ir y encontrar la solución para encontrar cuáles son estos datos ruidosos muchísimas gracias otra pregunta cómo es que el análisis de precios interactúa con esto en cuanto a la cadena de valor qué pasa con esto durante la planeación por ejemplo las operaciones el análisis de los precios debería ser un componente de la cadena de suministro habría que tener entonces un orden por ejemplo el orden tendría que tener un precio una predicción de precios también y también mirando hacia adelante mirando hacia el futuro eso quiere decir que a lo mejor uno puede predecir cómo es que los precios van a cambiar no es solamente una función de la cadena de suministro es función de digamos de factores comerciales etcétera pero definitivamente para poder medir esto tenemos que poder ingresar estos datos también porque esto podría crear distorsiones si es que los precios van a cambiar basándose por ejemplo en promociones comerciales inesperadas así que los pronósticos deberían incorporar y entender cómo que esto va a cambiar esto está cambiando por a lo mejor alguna variable exógena entonces y si tenemos algún tipo de interrupción y esto va a cambiar los precios tenemos que entender ahí entonces tenemos estos factores exógenos que van a causar una disrupción entonces tenemos que encontrar toda esta información pero es una información que es externa a la cadena de suministro o sea son factores que están por afuera y tenemos que entender exactamente para poder crear entonces estas capacidades de predicción y para incorporar estos factores exógenos que vienen de alrededor de todo el mundo esta es una respuesta muy general pero uno debería incorporar todo esto esta información de precios debería ser parte de la ecuación porque eso obviamente cambia pero normalmente las decisiones de precios no son parte de la cadena de suministro ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la ciencia de los datos que es parte de la cadena de suministro? esta es muy buena pregunta estos son todos campos que se superponen para ser honestos el análisis beta lo que sea que uno está haciendo en cuanto al conocimiento está cubierto de acuerdo a mi entendimiento es la terminología más completa si estamos utilizando por ejemplo una cadena neural o si uno está utilizando otro tipo de inspiración natural o no natural uno puede utilizarlo con los datos y el análisis de los datos para cualquier tipo de contexto de la aplicación en la gestión de la cadena de suministro a lo mejor si hubieran hecho esta pregunta hace 10 años hubiéramos dicho que para el análisis de los datos claramente tenemos bueno ya saben tenemos análisis de regresión tenemos el análisis más matemático más tradicional pero en este caso ahora y con la inteligencia artificial esto es más orientado hacia la computación pero hoy día realmente es difícil discriminar si es muy difícil por eso al principio definimos como definimos la inteligencia artificial y como describimos estas funciones cognitivas especialmente el aprendizaje y como se aprende la ciencia de los datos y por supuesto una sola definición de la inteligencia artificial no funciona así que no es que sí o no depende depende de lo que uno está haciendo cómo esto va a impactar el desempeño y uno tiene que poder transformar la cadena de suministro ver cuál es el modelo de negocios y esto es todo muy importante ahora la siguiente la siguiente viene de Amit gracias Amit si nos puede ayudar a entender cómo es que la inteligencia artificial ayuda a terminar con la visibilidad del sistema del tradicionalmente las compañías están usando otros sistemas para crear la visibilidad o sea que en este caso la ERP está jugando un papel clave pero cuáles son los casos más exitosos porque la visibilidad es mucho mayor cuando tenemos lo tenemos en general en el ERP las compañías más avanzadas están usando estas señales externas no solamente las señales internas de la ERP de 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 la fabricación las operaciones etcétera pero para ver qué es lo que está pasando en el mundo que me va a ayudar a mí a conceptualizar contextualizar mis acciones para las operaciones así que la contextualización es otra característica maravillosa de la inteligencia artificial especialmente como lo presentamos o sea que para tener visibilidad la visibilidad tiene que ser no solo interna sino externa también hay muchos startups que están recopilando datos en este momento utilizando inteligencia artificial conocimiento para ver exactamente qué es lo que está pasando con los proveedores alrededor de todo el mundo así que tenemos información en tiempo real por ejemplo cuál es el curso por ejemplo de sustentabilidad uno puede entonces ingresar en este sistema en el sistema interno cual sea la fuente no sé qué sistema están usando puede ser de compra cualquier herramienta que estén usando pueden incorporar toda esta información acerca del estatus de los proveedores actuales de los proveedores futuros a lo mejor para decidir cuál sería la mejor manera de decidir quiénes son los proveedores en el futuro y para tener el mejor modelo de negocio y cuál es la mejor manera de tener un nuevo modelo de negocio donde entrar en el mercado la visibilidad es mucho más que el así que por ejemplo para tenemos visibilidad es otra pregunta que tenemos ahí en el chat que tiene que ver con cómo podemos extraer información hay muchas aplicaciones basadas en la inteligencia artificiales que son maravillosas que por ejemplo hacen un scan de todos los correos electrónicos que uno está enviando con procesamiento natural del lenguaje y están extrayendo entonces toda la información para aumentar la visibilidad o sea no es solamente extraer la información en el ERP o en un sistema de gestión o un sistema de transporte o depósitos o lo que sea sino que están extrayendo los datos los datos no es la estructura sino que son los datos para los los tomadores de decisiones por ejemplo de los correos electrónicos como estandarizar un proceso así que es la maravilla de la inteligencia artificial que nosotros podemos aprender de los datos de la estructura no estructurales nuevamente esto es el poder que tiene esto de transformar cómo se toman todas las decisiones y todo lo que está sucediendo en este tipo de lenguaje así que parece como que fuera ciencia ficción pero realmente tenemos ahora estas herramientas para realmente aumentar y aumentar cada vez más la visibilidad así que vamos a pasar a la siguiente a ver en la compañía estamos trabajando actualmente y vamos a implementar un software de demanda y oferta que incorpora inteligencia artificial los retos es que el nivel de datos que se espera para el tipo de software no está ¿cómo podemos lograr que responda esta necesidad de la compañía para implementar este tipo de software con la baja capacidad de lectura de datos que hay? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? quería decir a lo mejor no está relacionado pero hay muchas otras preguntas que estuve mirando y preguntan sobre la aplicación por ejemplo del algoritmo que yo propongo a otros contextos de aplicación como por ejemplo gestión de inventario o distribución de recursos que estaba mencionando Jill y por supuesto cualquier problema que se pueda modelar como real por ejemplo se puede utilizar la optimización tradicional de el de hormigas en particular para volver a alimentario pero no es la pregunta pero estuve mirando las preguntas a lo mejor estoy ahorrando un poco de tiempo María en ese sentido a lo mejor puedo responder eso si los datos son muy importantes para la inteligencia artificial pero también hay modelos de inteligencia artificial que generan datos partiendo de datos limitados puede ser una solución pero no queda evidentemente claro si se aplicaría el caso en particular aquí pero es como probablemente has visto esto han visto esto en herramientas de Google que generan fotos de otras personas o gatos y por lo que no son verdaderas fotos simplemente aprenden de las fotografías que se alimenta al modelo y generan fotografías similares entonces un abordaje similiar podría ser posible en caso de datos limitados a lo mejor a través de simulación se podrían generar más datos sí datos sintéticos sí y en ese sentido también relacionado con otras preguntas no se olviden de una parte una que es algo que es muy popular en este momento en particular en la comunidad las distribuciones posibilísticas por ejemplo con la escasez de datos y opiniones se pueden desarrollar lo que se llaman sistemas fósiles para traducir opiniones de juicios y información en ramas de banal basque sobre pronosticación de demanda algún porcentaje de mejora que se podría alcanzar utilizando un sistema de inteligencia artificial para la pronosticación comparado con otro sistema bueno sí pronosticación de demanda mi recomendación es que contextualicen que adapten la manera en que están haciendo pronosticación de demanda puede ser bueno utilizar un modelo disponible de software pero hacer algún tipo de adaptación sobre lo que tiene que hacer no solamente el software que puedes traer pero de un proveedor sino también cómo mejorar el comportamiento no solamente con los datos cualquier factor que pueda afectar la pronosticación de demanda y los modelos son más sofisticados y ya tienen los mejores resultados hay estudios de que en ciertos contextos la pronosticación de demanda tradicional en el entorno correcto se puede dar resultados muy buenos pero creo que hay que trabajar mucho para contextualizar cómo mejor poner el importe de tu contexto de tu situación por ejemplo en el caso de Dell por ejemplo el compromiso fue muy importante que estaban haciendo demanda viendo la demanda o la pronosticación de demanda pero también de moras o lead entonces quiere decir que la manera de pronosticar demanda puede ser más rico si hacemos más aportes de ese tipo de características que afectan la demanda y también yendo aguas arriba para ver cuáles efectos podrían causar incertidumbre en la demanda entonces no es una única receta yo no creo que haya una respuesta deberíamos no deberíamos pensar que hay una respuesta o que podemos mejorar un 5,5% si aplican este modelo de pronosticación de demanda no lo que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio es simplemente crear sistemas automatizados que ponen a prueba diferentes modelos de IA y comparan y contrastan para aprender de cada modelo como el modelo se puede adaptar pero también cuál es el mejor modelo para los diferentes contextos de circunstancias ¿algún aporte aquí de ustedes? ¿algún comentario? no, muy bien gracias gran saludos si ven una pregunta por favor que se sienten cómodos respondiendo yo estoy siguiendo la la fila perdón si estás leyendo tú también Jason Jason hay otras conectadas con lo que estabas mencionando es difícil generalizar y decir bueno siempre que se usa Random Forest para calcular la demanda de los clientes es abordajes tradicionales a este nivel difícil generalizar lo que sí sé es que bajo ciertas circunstancias no hay manera de ganarle a las redes neurales por ejemplo esto se ha formalizado ciertamente hay una enorme variedad de contextos de aplicación yo creo que si alguien puede escribir un libro sobre estas circunstancias puedo tener un ranking del mejor a peor desempeño de esos métodos basados en inteligencia artificial esto es sería muy buen conocimiento para publicar pero es difícil generalizar no veo más preguntas aquí yo diría que es peligroso incluso esperar generalizar cada contexto es diferente tus expectativas también son diferentes y tu negocio funciona de una manera diferente entonces hay que ponerle esfuerzo a la contextualización ¿alguna pregunta o respuesta? veo un par de preguntas que me hacen una interesante es que las inquietudes éticas asociadas con inteligencia artificial por ejemplo en los casos de raza sería posible eliminar la información correspondiente de los datos para asegurarse que la inteligencia artificial no use estos datos bueno hay gente que tiene esta percepción pero no es necesariamente cierto porque imagínense que eliminamos la información de raza de los datos completamente puede haber otra información correlacionada con la raza misma no garantiza que inteligencia artificial no va a utilizar raza para tomar decisiones entonces eso no es suficiente yo creo que esto es fantástico bueno nuevamente gracias a todos por su tiempo por estar con nosotros durante esta hora especialmente gracias a Jassel y Jassel y Jill por sus contribuciones gracias al equipo de marketing y comunicaciones de MIT por estar con nosotros y por ayudar a apoyar esto y vayan a las 11 de la mañana hoy tenemos otro evento que están todos invitados gracias y adiós gracias